Yuminari, haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer una perra 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 Loco, yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana, me dice que es lo que pasa Ey, loco, yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana, me dice que es lo que pasa Ey, loco, si vacilen con poco, yo no quiero tus tostos, los tienen muy rotos, bebé Loco, si vacilen con poco, yo no quiero tus tostos, los tienen muy rotos, bebé Me dijeron que tú era menor, que yo era mayor, que tú, que yo, lo hacemos los dos No quiero tener coro con esta situación, como se enteró su padre, el que se va a enterar soy yo Que es tu, que yo, tra, tra, que yo, tra, tra Que es tu, que yo, tra, tra, que yo, te tu, tra, tra Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra una diabla Mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer una perra una diabla Mira como me ladra y me dice Tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra Me quieres sin fuleteo Tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra Me quieres sin fuleteo Teo, 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 teo Me quieres sin fuleteo Teo, 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 teo Me quieres sin fuleteo Au, loco, el trío de Ace, origina de los mandos, el alienígena Con mi hermanito el Lefe, nos vamos a quedar con todo Mami, acuérdate de mi cara porque yo voy a ser el número uno El número uno, bebé Loco, tu mujer una perra 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 Gracias por ver el video